Trenza Carina de mi rutina Me encontré en tu corazón En una esquina Echa del color del mar de amargo Echa del mar de amargo ¿A dónde fue el abogado? El abogado El abogado El abogado El abogado El abogado ¿A dónde? ¿A dónde fue La fuerza De amarte? Al ver mi corazón En el cabello de muerte Y así mi soledad Se agrada por bucarte Y estoy Llorando así Cansado De llorar Trenza Por mi Por Llenza De ansiedad Sin ti Porque tendré que amar Y al fin Por mi 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 ¿A dónde tu mudo? Adiós. ¿A dónde fue tu amor? ¿Dónde tu amor? Silvestre. ¿A dónde? ¿A dónde fue? ¿Dónde fue mi amor? Tal vez mi corazón tenía que recordarse y así mi soledad se agrada por volcarte y estoy llorando así. Cansado de llorar, tensado de mí, con tensa de ansiedad sin ti, porque tendré que amar. Y al fin... a... 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 a...